El control político que hizo la diputada oficialista Pilar Cisneros en cuanto a la confianza en los medios de comunicación, los periodistas y la libertad de expresión en Costa Rica, se encuentra con nosotros precisamente la diputada oficialista del Partido Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros Gallo, a quien le extendemos el colegio de los saludos. Gracias por estar acá, doña Pilar. Y bueno, como le decía antes y fuera de cámaras, es barbas en remojo para todos los periodistas y medios de comunicación en torno a esto, doña Pilar. Y quería resaltarle, bueno, si bien es cierto, confían en nuestra labor los periodistas, pero sí también lo que se extrae es que no confían o que responden a los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Una reflexión y bienvenida a Noticias 36. Muchas gracias, don Javier, y gracias a todos los que nos están viendo. Vea, a mí me ha dolido en el alma los resultados de esta encuesta, pero yo estaba segura que iba a ser así. Porque los medios de comunicación que han sido dominantes en este país están jugando con fuego. Y como están jugando con fuego, se están quemando. ¿Y qué quiero decir con esto? No son creíbles ya para la gente. Y casi la mitad de las personas dicen, ¿sabe qué? Yo no quiero ver noticias. ¿Por qué? Porque son mentirosas, porque son violentas, porque me afectan mi salud física, porque no les creo. ¿Y por qué no les creen? Porque no hay un balance, don Javier. Uno puede y debe, como periodista, criticar las acciones del gobierno. Por ejemplo, si hay una equivocación, si hay un problema, pero también reconocer las cosas que se están haciendo. Hay medios que tienen ya años de ni siquiera ir a la conferencia de prensa del presidente. Se dan el lujo de no cumplir con el precepto número uno del periodismo, informar. Entonces, don Javier, es muy doloroso, realmente muy doloroso. Pero si siguen así, si siguen con ese periodismo tergiversado, malintencionado, malicioso, están cavando su propia tumba. Yo se los dije hace más de un año y esta es la primera encuesta que confirma fehacientemente que eso es lo que está pasando. Con respecto a esto, don Javier, quería subrayar y el tema de lo más importante, ¿verdad? Que el 49% dice que el gobierno, en este caso, respeta o no a los medios de comunicación en la libertad de prensa. Es un dato bastante alto que recaba la encuesta del Proled y del CIEP. Exactamente. Es duro porque hay un 70 y algo por ciento más bien que dice que ellos sí han estado conscientes de que ha habido amenazas, digamos, contra la libertad de prensa. Pero a mí lo que me queda claro es que este es el discurso de la misma prensa, la prensa canalla o la prensa tergiversa, la que hace tergiversa las cosas. ¿Por qué? Porque cuando le dicen a la gente, ok, ¿usted ha escuchado eso? Sí. A ver, dígame una amenaza de la cual usted esté consciente. El 95.5%, prácticamente, ninguno, pudo decir han recibido esta amenaza. ¿Por qué? Porque no ha habido amenazas, don Javier. Lo que ha habido son llamados de atención. ¿Y qué tipo de llamados de atención? Concreta la pregunta, eso que usted dice no es correcto, ¿verdad? Cosas así, no es cierto lo que ha publicado este medio por A, B y C. Eso no es atentar contra la libertad de prensa. Eso es darle a la otra parte la misma libertad de crítica o la misma libertad de análisis o de interpretación que tienen los medios. Nosotros hemos garantizado 100% la libertad de expresión. ¿A quién, a cuál medio se le ha prohibido publicar algo? ¿A cuál periodista ha sido despedido? ¿Cuál periodista ha sido expulsado o encarcelado de este país? Ninguno. Aquí todo el mundo dice lo que quiere. El problema es que como sesgan tanto hacia un solo lado, la gente no es tonta. La gente sabe que hay un sesgo muy importante. El 73% dice, ¿sabe qué? Los medios lo que están haciendo, reflejando, lo que hacen es reflejar el interés del dueño del medio. Y no lo que a la comunidad o a la ciudadanía le interesa saber. Por eso digo, están cavando su propia tumba, palada a palada. Como periodista, doña Pilar, vamos a ver, ¿cuál debe ser entonces ese norte correcto? Y además usted fue profesora de una universidad y directora de tres medios de comunicación, además. ¿Cuál debe ser entonces el norte correcto del oficio de nosotros, los periodistas? Es decir, que simplemente se coloque los dos lados de una moneda, balanceado y demás. ¿Cuál debe ser ese norte y la reflexión que hace como periodista? Usted lo ha dicho y lo sabe muy bien, don Javier. Es justamente eso. Hay un balance, hay una equidad y hay un compromiso de la prensa por informarle a la ciudadanía. Una vez que usted le informó, usted puede interpretar, usted puede decir, eso está equivocado, usted puede investigar más, consultar a otras fuentes y decir, eso que dice el gobierno no es cierto. Pero no puede ser que inventan historias. A ver, vamos a los hechos. El troll Piero Calandrelli. Don Javier, ¿usted ha visto las pruebas que ha presentado el troll? No. No, señor. ¿Por qué? Porque era mentira, eso era absolutamente falso. Lo del PANI, falso. Ahora dicen, ah, es que este es un narcogobierno porque sigue pasando la droga. A ver, don Javier, como dijo el ministro, los sistemas no son infalibles. Pero lo cierto es que ha reducido impresionantemente el país la cantidad de droga que ahora se exporta de Costa Rica. Por algún lado hay que empezar. Y todos los escáneres no están puestos. Pero mienten, 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 golpean, golpean, golpean. Y la gente que no es tonta dice, no, ¿sabe qué? Ya yo no les creo. Usted mencionó ahí a Canal 7, a Repretel, a CR Hoy y a La Nación. Con respecto a esto, doña Pilar, esto viene de la mano de la democratización de la pauta estatal, ¿verdad? Para tener mayor medio de comunicación y más alcance. Con respecto a esto, estos han sido los grupos de medios que han reunido más de la pauta actualmente. Por supuesto. A ver, en la administración de Carlos Alvarado recibieron más de 12 mil millones de colones esos medios. Entonces, todo este cuento del SINAR y que no se hacen las licitaciones, ¿para qué es? Porque están defendiendo su plata. Con dinero estatal que se repartía en millones a millones. ¿En detrimento de quién, don Javier? De medios como el suyo. Que luchan, que empiezan y que también tienen derecho a una pauta estatal. Aquí hay más de 200 medios de comunicación. ¿A cuenta de qué? Solo cuatro medios van a acaparar toda la pauta. No, señor. Y vea, ¿cuál es el grado de confianza de la gente en Teletica? De desconfianza. 82%. ¿Cuánta gente no confía en Repretel? 84%. ¿Cuánta gente no confía en la Nación? Oígame, solo menos del 3% la gente confía en la Nación. Y menos del 2% en CR hoy. Entonces, la gente percibe que son medios tóxicos. Y por eso no confían en ellos. Y esto no lo dice Pilar Cisneros. Esto lo dice la encuesta. Que tiene el aval de CIEP de la UCR, que es una de las empresas que tiene mayor prestigio en este país. Entonces. Cuando le preguntan, doña Pilar, a cuáles son, y verdad, a las personas, a 1.400 personas que tiene la encuesta, de cuáles son esos periodistas que reconocen, mencionan a Ignacio Santos y en segundo lugar está su persona. Pese a que usted tiene 10 años, una década de no ejercer. Eso es increíble. De 1.004 personas que entrevistaron, vea, solo ciento y pico dijeron Ignacio Santos es confiable. 57% dice yo no confío en ningún periodista. Y hubo como 30 menciones que dijeron Pilar Cisneros, a pesar de que yo tengo más de 10 años de estar fuera de los medios de comunicación. Vea que la gente se acuerda. Y hay otra gente que me critica y me dice, ah, ahora sí, usted dice que los medios no sirven para nada. Y usted no fue director de Telenoticia en los 22 años, sí, señor. Pero yo trataba de equilibrar. Hacía un esfuerzo absolutamente consciente por criticar, pero por darle espacio a la persona para que diera su punto de vista. Cosa que esta prensa, esos cuatro medios específicamente, nunca hacen. O sea, no entrevistan a la gente, no dan equidad. ¿Y qué es lo que ha tenido que hacer el gobierno para defenderse? Derechos de respuesta, metemos amparos ante la sala y hemos ganado muchos. Porque los medios ni siquiera quieren dar la oportunidad del balance. Entonces yo digo, vea, don Javier, créame, yo soy una periodista vieja. Están cavando su propia tumba. Cada vez menos gente ve noticieros de televisión, escucha la radio y mucho menos lee el periódico. O sea, yo, a ver, si yo fuera director de la nación ya estaría llorando todos los días, ¿verdad? Menos del 3% de credibilidad y ni para qué se re hoy. Que es un medio absolutamente tóxico. Muy breve, ¿tiene futuro la prensa en Costa Rica, doña Pilar? Si rectifica, sí. La prensa, a ver, la gente dice, yo no tengo ni dónde informarme. Y hay gente que dice, no quiero informarme porque no quiero contaminarme. No quiero envenenarme con esas noticias. ¿Cómo es posible que la prensa sea considerada como algo tóxico para la gente? No puede ser, don Javier. Si hay tantas cosas buenas pasando en el país. En la empresa privada, los emprendedores, los exportadores, mil cosas, el turismo, las bellezas naturales. Ah, ¿no? Entonces llenamos las páginas de los periódicos y los noticieros de televisión y de radio de sangre, de malas noticias, de violencia, de que todo está malo, de que todo está feo, a pesar de que las cifras nos dicen exactamente lo contrario. Entonces es un periodismo que está concentrado en golpear al gobierno, en golpear al presidente, en golpear al país. ¿Cómo es eso? Este gobierno sale, en mayo del 26 sale, pero el país queda. Sus hijos, mis hijos, los nietos, todos los ciudadanos quedan aquí. Entonces tratemos de hacer lo mejor por este país. No con una visión politiquera y no con una visión vengativa, sino con una visión de futuro, de crear un mejor país para todos. Gracias, doña Pilar. Con mucho gusto, don Javier. Bien, teníamos a Pilar Cisneros Gallo, quien es diputada y jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, ahondando en torno a la confianza que tienen actualmente los medios de comunicación, tras la encuesta del Proledi en colaboración con el CIEP de la Universidad de Costa Rica. Bien, de esta manera terminamos la entrevista. Regresamos hasta el CET en Iberia, en Guanacaste, donde ustedes, compañeros, tienen más. Adelante. Muchísimas gracias a Javier por este reporte. Y al legislador Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República, y quien también es periodista, reflexionó sobre los resultados de la encuesta que abordaba Javier Paniagua con la diputada Pilar Cisneros. Este tema o esta encuesta analizó la libertad de expresión y la confianza en los medios de comunicación elaborada por Proledi y el CIEP de la UCR. Escuchamos al legislador Fabricio Alvarado, que reitero, también es periodista. Bien, diputado Fabricio, primero, una reacción en torno a esta encuesta que hace el Proledi y el CIEP de la Universidad de Costa Rica, y usted siendo diputado y además periodista, ¿cuál reflexión hace usted tras estos resultados de esta encuesta sobre la labor de los periodistas, que sí tenemos que regularizar, pero no los medios de comunicación? Sí, yo creo, y también a todo lo que usted acaba de mencionar, yo le agregaría que del año 2018 para acá y quizá antes, pues en mi faceta de político he sufrido ataques para mí injustificados de cierto sector de la prensa. Entonces, creo que esto nos lleva a reflexionar sobre cómo los medios de comunicación, algunos, y en esto pagan justos por pecadores, pero sí algunos medios especialmente, se han dedicado y pareciera que adrede, ¿verdad?, a perder credibilidad ante los costarricenses, cuando lo que han hecho es, lamentablemente, pues, basar sus encuques en temas meramente ideológicos, atacar ciertas personas de cualquier ámbito, solo porque no coinciden con ellos en su forma de pensamiento, y yo creo que esto es algo que debe llevarnos a reflexionar. Yo he sido siempre defensor, como periodista, que lo fui en ejercicio por más de 10 años, por supuesto que soy defensor de la libertad de prensa, por supuesto que soy defensor de la libertad de expresión, pero yo creo que también hay una responsabilidad, tanto en periodistas como en medios de comunicación, de atender a lo que realmente nos llama esta linda profesión, es a informar, a formar opinión, y no hacer lo que se ha estado haciendo en el sentido de que muchos periodistas se han convertido, y muchos medios se han convertido prácticamente en activistas también de ciertas causas, ¿verdad? Entonces, creo que es una reflexión a la que hay que llegar sin duda alguna. Respecto a esto, bueno, sobre la labor, casi el 70% dice que se rigen bajo los intereses del dueño del medio de comunicación, además de que no hay noticias por todo el tema de la salud mental y demás, ¿qué debe hacer el periodista realmente para cambiar esta percepción? Mire, una de las cosas que más llama la atención de esa encuesta es que la gran mayoría, o por lo menos la mitad de la gente que dice que no ve noticias o que no busca informarse, lo hace por tres razones principales. Una de ellas es por desconfianza, no confía, no tiene credibilidad en los medios, la otra es porque considera que los medios son amarillistas, y la más preocupante quizá es el tema de la salud mental, dicen que por salud mental. Es decir, ¿qué papel están jugando? Y esa es la reflexión a la que deben llevar los directores de medios de comunicación, que es lo que están haciendo, al punto de que hay gente que considera que ver sus noticias es un problema para su propia salud mental. Nos debe llevar a la reflexión a todos y, por supuesto, a los medios de comunicación, que, como repito, siempre deberían estar ahí, por supuesto. Defendemos la existencia de más y más medios de comunicación, pero medios de comunicación responsables, medios de comunicación que atiendan a su labor y que no agarren las causas, que está bien, yo puedo estar de acuerdo en que una persona, un director de medio o un periodista tenga una posición X sobre algún tema, pero no utilizarla o no...